Ahí está Baidalia, Colombia, Chile, el Norte, el Sur, Venezuela, el Caribe, Ecuador, todo. Estamos todos representados en la Quinta Vergara esta noche y la pregunta es para todos. ¿Están listos para esta fiesta colombiana, mexicana, hispano para adelante? ¿Estamos listos para celebrar? Claro que sí, Rafa, se escucha y la energía es sábado. Tenemos ganas de bailar, de pasarlo bien, de mover un poco el cuerpo porque este público está preparado para esta fiesta tremenda que se va a armar aquí en este escenario. Rafa, Quinta Vergara, nos voy a invitar a bailar más de una horita. Espero que aguanten, estén preparados. Sí, más de una hora, nos ponemos de pie. Vamos, aquí hay desafío para todos. Arriba, aquí todos a bailar. Comenzó eso, comenzó la fiesta. Vamos a movernos al ritmo de un artista que ha paseado el sabor de Colombia por todo el mundo y ha hecho del vallenato un imperdible de todas las fiestas que se aprecian de tales. Sí, sí, Rafa, sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe, sí, sí, Carlos Vives. Sí, Carlos Vives. Sí, Carlos Vives. Sí, Carlos Vives. ¡Suscríbete! 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 Si yo me quejo, yo no me gusto más como la tocaré Soy pacífico, soy caribe Esta es la mano, lo hago al fuego con el pibe ¡Viva Palenque! ¡Viva Palenque! ¡Viva Palenque! ¡Viva Palenque! ¡Viva gente de Sony! ¡Vamos a ver! ¡Cómo es gozar! ¡Déjate! ¡Viva Palenque! ¡Gracias! Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así se fue estareciendo así Fue fluido y así Más nunca yo supe La conocí una mañana para una fiesta de inverno Nos engordiamos en marzo El compromiso iba en serio El matrimonio fue en mayo Un ceremonio y festejo Y lo han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura Mi locura por tu amor Mi locura por tu amor Y aún sigue intacta Y aún sigue intacta mi locura por tu amor Ella es mi fiesta Mi aventura mi brebaje Cuando la vida me tiene desencantado No necesito vencer la capa de ozono Ella es la nave Ella es la nave que me lleva hacia detrás Y aún sigue intacta Y aún sigue intacta mi locura por tu amor Y aún sigue intacta mi locura por tu amor Y aún sigue intacta mi locura por tu amor Y aún sigue intacta mi locura por tu amor En marzo No pasa el tiempo Dígate, dígate como la cosa Dígate la llenaste como la cosa Gracias, gracias Viña, gracias Chile por esta oportunidad de encontrarnos todos esta noche Porque esta noche estamos todos, veo banderas de todas partes Pero aquí al frente, tengo unos ídolos de la música que me inspiran, que me inspiran Que hacen que esta noche sea diferente, está Prince Royce, está gente de zona Y entonces nos queremos soñar, nos queremos soñar Esta noche el festival trae un mensaje hermoso de hermandad, de amistad, del corazón gigante de los chilenos Vallenato, Rey Vallenato, 1985 de Villanueva, Guajina, en el Caribe colombiano En el acordeón, el señor Egidio Cuadrado Le Vallenato Arriba ¡Monstruo! ¡Juega, juega, Chile! ¡Juega, juega, Chile! Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mí Como estoy enamorado, te alejas de mí Y a pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro las penas Como soy un hombre noble, yo sufro las penas En el Teñahuate, está mi martirio En el Teñahuate, está mi martirio Venga, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Venga, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Venga, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Venga, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Venga, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? No dejes que yo me muera, diciendo tu nombre Porque la caña aguadera, matan a los hombres Porque la caña aguadera, matan a los hombres Como sufro y yo me quedo, como me condena Cuando cruces las fronteras y te marches pleno Cuando cruces las fronteras y te marches pleno Que pena tan grande, perdí la razón Que pena tan grande, perdí la razón Porque la caña aguadera, matan a los hombres Porque la caña aguadera, matan a los hombres No hay un hecho de la caña aguadera 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 Y no hay un hecho de la caña aguadera Como cuando cruces las fronteras y te marches pleno No, 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 yo no sé qué voy a hacer con tantas figuras esta noche Sione y Lennox Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos En tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años Y esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recuerdo en mi memoria aquellos tiempos de carito Ella era una miss de Boston que daba clase en la escuela Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos y hablaba muy bien por ella Carito me habla en inglés Qué bonizo se ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Carito me habla en inglés Qué bonizo se ve Carito me habla en inglés Qué me dice yo no sé Egidio, no be like that Now listen to me, you won't pay attention Y me daba una sonrisa, yo me quedaba loquito Y después en el stand, en el honor y a todo al revés Cariño se fue del valle, yo la recuerdo cantando Porque me dejó muy triste y para su tierra se fue Cariño me habla en inglés, qué bonito sé Cariño me habla en inglés, que me dice yo lo sé Cariño me habla en inglés, qué bonito sé Cariño me habla en inglés, que me dice yo lo sé Música Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito don Termino, que me muero por tu amor Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito don Termino, que me muero por tu amor Bueno, ¿cómo estamos con la cumbia? Música Ajá, ya lo estoy viendo Bueno, Chile Baila Cumbia Música 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 Esta canción la cante con uno de esos amigos famosos que nunca pueden cantar con uno No, no, tú sabes que siempre están ocupados porque son muy famosos No, pero es verdad No, pero es una suerte haber grabado con él de todas maneras No, ustedes porque los tienen amarrados ahí Música 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 Solo fue un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras para olvidar ¿Cómo voy a llorar? Ya no tengo estrés Y traerán tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos doy y vamos a encontrar No habrá más llanto, regalo sobre barbada Para mañana que no se quiera abrazar Cuando nos doy y vamos a encontrar Lleva el tiempo para gritar despedida No habrá un instante, regalo a hora de tu vida No habrá tan tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Esto es solo gente, esto es solo gente Cuando nos doy y vamos a encontrar No habrá más llanto, regalo sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Cuando nos volvamos a encontrar Chile Tengo un regalo para ti esta noche Un regalo muy especial Porque a veces dicen Que la alegría está en el Caribe Y que los caribeños somos muy pero muy alegres Yo les voy a mostrar esta noche La alegría del Pacífico De aquellos que los baña el mar Pacífico Que están unidos por toda América El mar de Balboa Un regalo esta noche Ellos son Joe Keep Town Vienen del Pacífico Y vamos a cantar Dilo Chile Somos Pacífico 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 Y uno, dos, tres Dilo Somos Pacífico Estamos unidos Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor Dilo Somos Pacífico Estamos unidos Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor Ok, si por si acaso usted no conoce En el Pacífico hay de todo para que goce Cantadores, colores, buenos sabores Y muchos santos para que adores Ok Esto da una conexión como un corrillo Chocó, paya, cao, que mis paisanos de marido Todo ese repertorio me produce orgullo Y si somos tantos porque estamos tan al cucho Pero dejemos ese punto a un lado Hay gente trabajando pero son contados Chocitán Oye, allá rastrilla en la plan jerguiao Te pregunta si no has anguiado O si estás quedado Si lo has copiado O vacilado Si dejaste el que está malo o te lo has rumbeado Hay mucha calentura En Buenaventura Arriba Chile No Somos pacíficos Estamos unidos Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor Somos pacíficos Estamos unidos Nos une la región La pinta, la raza y el don del sabor Alegría, alegría Pa' arriba Oye Pa' toda la gente de Viña Del mar Díbelo El mar de sus ojos Chocitán, don Carlos Vive Regálame una histeria Dilo Oye El Carlos Vive De Chocitán Pacífico y Caribe Oye Dilo Es la doña de mi ser Para que me lisa la piel Solo con un beso Puedo enloquecer Ella es de pura mujer Soy su amistad cien por cien Dímelo Ella sabe que su mirada Me tiene en su pie Echale carrito Vivo en el mundo de sus labios Ay, yo, yo Busco la playa de sus besos Soy el ave que vuela Cerca de sus caderas Y vuelve siempre al mismo puerto Ella me hace navegar En el mar de sus ojos Y yo solo quiero entrar Entre sus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de sus sonrisa Cerca de sus sonrisa Ella es mi cuerpo Y mi mar Mi velero Y mi risa Si tú quieres empezar Yo también quiero besarte Con un juego por favor Vamos por parte Que te traje a mí Mi espalda Soy trama de verdad Se trata de estilo No se hace sensualidad Si tú vas a estar conmigo Quiero que te quedes claro Si tú me respetas Solo con lo que nos respetamos Entre tú y yo Sabes que hay quien mable Te quiero Con el mar infinito gigante Si a cada paso Yo comienzo a comprender Porque ella es mía Y yo soy parte de su pie Me tiene entre sus manos Y esa cosa tan bacana Me hace vivir y renacer Ella me hace navegar En el mar de sus ojos Y yo solo quiero entrar Entre sus labios rojos Solo quiero naufragar Cerca de sus sonrisa Ella es mi cuerpo Y mi mar Mi velero Y mi vida Colombia Colombia Así se van en los barcos Los barcos en la bailla La, la, la La, la La, la La La, la, la La, 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 la La, super Oye Regalame una historia Que se escuche en Colombia ¡Arriba! 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 Se lo pide eso todo y ella es de pura mujer Con esos labios rojos que me van a enloquecer Dije una reina solo para un caballero Me gustaría llevarla por el mundo entero Un beso en la mejilla Yo te encontré en la mano avísame, mula, que cuando quiera bailamos Mi gata tan divina Están siguiendo algo sobrehumano Vivo en el mundo de sus labios ¡Arriba! ¡Arriba! Soy el ave que vuela Cerca de tus caderas Y vuelve siempre al mismo puerto ¡Arriba! Ella me hace navegar En el mar de sus ojos Y yo solo quiero entrar ¡Esto es un rayo rojo! Y solo quiero naufragar Cerca de sus amizas Ella es mi puerto Soy mi mar ¡Viva la guerra y mi cristal! ¡Arriba! 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 Los quiero Los quiero Los quiero Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte Hoy tengo tiempo de volver a alguna parte Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida Hoy tengo tiempo de mirarte todo el día Y tú me tienes orando, tú me tienes orando, tú me tienes tirando pinta sensual Tú me tienes orando, tú me tienes orando, tú me tienes tirando pinta sensual Hoy tengo tiempo para sentarme en la acera Hoy tengo tiempo para amarte a mi manera Hoy tengo tiempo para irme a ninguna parte Hoy tengo tiempo para llegar a amarte Y tú me tienes orando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pinta sensual Tú me tienes orando, tú me tienes tirando pinta sensual Sube el oro de la candela no apaga Sube la paz y tiene satisfacción Todo sube pero nadie se rata Solo la casilla de tu corazón Si vengo hermoso a mirar Solo la tarifa de tu corazón Y si te digo que yo soy hombre sencillo que nunca me ha seducido ni la gloria ni la fama Tú me tienes orando, tú me tienes orando, tú me tienes tirando pinta sensual Tú me tienes orando, tú me tienes orando, tú me tienes tirando pinta sensual Me tienes saltando tú, me tienes sudando tú Me tienes tirando pinta sensual Me tienes brincando, me tienes sudando me tienes tirando pinta sensual Me tienes saltando, me tienes sudando me tienes sudando pinta sensual A veces pensamos que el Caribe es algo que está muy lejano de los Andes Pero yo vengo de un lugar donde los Andes se entregan al Mar Caribe Yo vengo de Santa Marta Es el lugar mágico que tiene la mayor altura de Colombia Y tiene picos nevados en el Mar Caribe Entonces aquellos que piensan que lo andino es triste Que lo Caribe es muy alegre Pues los Andes también son Caribes Un saludo Lo Caribe Una con una amistad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Como estuvo la playa Los vi en la playa hoy Están ya cogiendo color o no Van a llegar a Santiago Así este Sabrosos Bueno Que 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 paso Que paso No yo no No yo la verdad es que no se que paso No 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 les voy a contar nada en serio No de mi no va a salir una sola palabra Lo que paso entre ella y yo Es entre los dos No no se si ellos dos tienen problemas pero Bueno no pero no vamos a contar Ese es un secreto que ellos tienen Ese secreto se queda entre ellos dos No 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 yo soy muy No yo soy de la vieja guardia Para estar diciendo cosas y contando las cosas que me pasan Lo que paso entre los dos me tienes soñando No me sorprendió tu amor No me sorprendió tu amor lo estaba esperando Buscando Buscando Nunca había sentido hacia mi corazón Que se electricizó con tu mirada Yo que había pensado que eras de ocasión Ahora me queda loco más gana Que paso Que paso Que paso Que paso Que nos miramos tú y yo Radiante noche de luna Todo queda entre los dos Que paso Que paso Que no es otro regreso A nadie voy a contarle Nuestro secreto de amor Que paso Que paso Que paso Entre los dos Escaso cerrado Sagrado Sagrado Nunca había sentido hacia mi corazón Se electricizó con tu mirada Yo que había pensado que eras de ocasión Y ahora me he quedado con más ganas Que paso Que paso Que paso Que nos miramos tú y yo Radiante noche de luna Todo queda entre los dos Que paso Que paso Que paso Que no es otro regreso A nadie voy a contarle Nuestro secreto de amor Somos dos alas de mar y posa Volando raudas de rosa en rosa Somos misterios del otro mundo Como el silencio en el mar profundo Pa' que no sepan nuestro secreto Bote la llave en el mar abierto Pero la gente toda se apunta Y hasta la prensa ya se pregunta ¿Qué pasó? Que paso Que paso Que paso Que nos miramos tú y yo Radiante noche de luna Todo queda entre los dos Que paso Que paso Que no es otro regreso A nadie voy a contarle Nuestro secreto de amor Que paso Que paso Que nos miramos tú y yo Radiante noche de luna Todo queda entre los dos Que paso Que paso Que paso Que paso Que no es otro regreso A nadie voy a contarle Nuestro secreto de amor Nunca había sentido hacia mi corazón Y ahora me he quedado con más ganas De tu amor Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo les dije Por todas partes Les mandé un mensaje hoy Les decía que tenía muchos regalos Tenía muchos regalos Para ustedes esta noche Porque estar de regreso A este escenario Es algo muy muy especial Para la vida De un artista Que ama cantar En su idioma Estar en este escenario Es un sueño Al que yo quiero Que puedan estar Muchos de mis compañeros Colombianos De las estrellas Y los músicos Que hoy tiene Colombia Ellos merecen un escenario Como el escenario De la Quinta Vergara En Viña del Mar Pero voy a traerles Un regalo De una isla Ella es una isla Yo tengo dos hijos Nacidos en esa isla Trabajé en el teatro En la televisión Me firmaron por primera vez En esa isla Y tienen un corazón maravilloso Un corazón increíble Porque nace del campo Del campo Del campo De una isla Que amamos Y yo Ustedes van a saber De que estoy hablando No voy a decir nombres ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bendición poder estar en Chile! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ni siquiera hiciste una llamada Ni siquiera hiciste una llamada Te borraste desde tus listas en el chat No pienso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí No te sabes bien porque es duro Enamorado, buscándose en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado y viviendo el frío de tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado y pasando frío por tu amor Enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llevo acabando Arrasando y todo se fue llevando Como un volón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Y tu boca es un imán que me baja la luz Como volando hacia tus caderas Como una tropa chupando Ya está llegando la noche En la tierra del olvido La noche se está apagando Como un tizón encendido Que no se apague la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo ¿Dónde está Chile? Enamorado Enamorado Baby yo te quiero demasiado Yo no encargo en un lado Mira donde he llegado Este amor me ha matado Pero sigo como un soldado Tú sabes muy bien lo mucho que lo cado Me tienes cogiendo frío Medio perdío Ya casi no me río Con el corazón vacío Confundío No puedo entender que ese cuerpo ya no es mío Te lo juro que de noche no es mío Enamorado Enamorado El patrón de Calle Enamorado Buscando de todos lados Sin señas Sin un recado Abandonado Y viviendo el frío De tu amor Enamorado Dispuesto Y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Desempleado Y pasando filo Por tu amor Enamorado ¡Arriba! ¡Arriba! Y viviendo el frío De tu amor Enamorado Dispuesto Y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo Por tu amor Enamorado Cuento Y apasionado Día Muy bien Dura 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 Enamorado, jugándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado y viviendo en el ruido de tu amor Enamorado, sin puerto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado y pasando ruido por tu amor Enamorado, jugándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado y viviendo en el ruido de tu amor Enamorado, sin puerto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado y viviendo en el ruido de tu amor Enamorado Gracias por la oportunidad Siempre es una bendición Poder cantar con grandes maestros que te inspiran a seguir creciendo Y al frente de un público maravilloso que siempre me apoya Gracias por la oportunidad Gracias por la oportunidad Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras esta noche Saludos a mis hermanitos de Cuba, gente de zona, mi hermano Lennox Y a toda la gente hermosa de Chile ¡Qué bendición que puedo estar aquí esta noche! ¡Qué bendición que puedo estar aquí esta noche! ¡Dime! 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 ¡Aplausos! ¡Dime! Yo quiero que toda la gente hermosa canta fuerte, ¿ok? ¡Dime! Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mental Eres una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelvo sin nada por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, cienco mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti 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 Vivo en la luna por ti, cienco mil cosas por ti Mami a mi moco, de lo que tú quieres Mami háblame claro, dime que tú quieres Mami no me sube lo que sí, eres ella Mi superhéroe tiene poderes, mi superestrella Mami no me sube, si dejo la huella De tercer día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, ciencillo de estrellana reina de mi castillo Caminando por el pasillo, con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Si fallo le pido perdón y mi arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelvo sin nada por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, cienco mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti No hace que yo me enamore Que olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna floresta como tu reto Un solo pero con todo Donde me acompaña que este mundo se acabe Cada vez trae mi memoria que se grabe Vamos a irnos a ti, que me distrae Somos locos, hay que no te atreves Así que mi vida lo que dice que no debe Lo que traigo es una nota Que hace que me eleve Oh, 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 que me dure la forever Ya no voy a cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera Vale más que baile el putin pa' llenando Tu boca bien toxic No tuve que buscar a la proxy Tu diste las piernas sin el coxy Avanzándome la cura para caer en mi sobredosis Rápido más que sin gritar y ya te atrapa a ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción ¡No, ¿qué dice? Y yo quiero más Que sigo en la luna por mí Yo quiero sin nada por mí Cuando te olvides de la luna Me estoy sintiendo por mí Vivo en la luna por mí Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por mí Que estoy sintiendo por mí Arriba Me estoy sintiendo por ti Me estoy sintiendo por ti Me estoy sintiendo por ti Y graduése De Puerto Rico Dios los bendiga gente, los amo mucho, gracias Carlos Te quiero mucho Gracias por permitirme estar aquí Yo sé que esta noche Algunos hermanos chilenos han vuelto Y vuelven de lugares lejanos Del Asia De Europa De Norteamérica Y regresan a Chile Por su familia Regresan a Chile Para el verano Regresan a Chile Para venir a Viña Aquellos hermanos que regresan Que están esta noche Y vuelven a estar en su tierra Y que volvieron por el camino viejo A buscar a los abuelos Yo les quiero pedir que me regalen las luces De los teléfonos De los móviles Esas son las luces Esas son las luces De los espíritus que regresan A su tierra A su tierra esta noche Hoy encontré una foto de los dos Dentro de un corazón Posando en la estación Me busqué en un viejo tocadisco Me busqué en un viejo tocadisco Y aquella canción Que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretuvo al alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar Porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo No sabía distancia Y los besos que tanto nos dimos Fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestras vidas Y alumbró la casa Que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo Para no dejarla Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Recoger mis pasos Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a casa Como regresar el viento Volver a abrazarte Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a mi pueblo Hoy rebusqué de nuevo el corazón Y me encontré tu amor Sentado en el sillón Recordé la sal de tu dolor La tarde que la dio Llorando nos amamos Hoy la nostalgia me apretuvo al alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar Porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo No sabía distancia Y los besos que tanto nos dimos Fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestras vidas Y alumbró la casa Que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo Para no dejarla Regresar a mi pueblo Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Recoger mi paso Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa Como regresar el viento Volver a volver a regresar el viento Y empezar de nuevo Volver a regresar el viento Y empezar de nuevo Empezar a regresar el viento Regresar a mi pueblo Por el camino viejo Recomer mi pueblo Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Regresar a la casa Como regresar el viento Volver a regresar el viento Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Empezar de nuevo Empezar de nuevo Bueno, quiero presentar En los teclados Él viene de Santa Fe de Bogotá Hijo del rock Juicio Es mi familia Tremendo espectáculo Con un grande de Colombia De Santa Marta Que esta noche Ha armado una fiesta Como él dice Donde están todos invitados Y nadie queda afuera La gente del llano De la costa De la cordillera Del desierto Nadie se queda afuera Porque esta es una fiesta Latina de integración Donde se celebra Que el continente Rafa Ahí están todas las banderas Rafa Tiene una sola sangre Arriba las banderas La de Ringo Carlos Eso Y el sabor Y la alegría Mira el Uruguay Mira el Paraguay 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 Todo, todo Arriba las banderas Bolivia Ustedes lo pedían ¿Quién lo que pedían? ¡Arriba! ¡Arriba! Como siempre Carlos Nos invitaste Una actuación Llena de éxitos Compartiste el escenario Con Chopping Town Con Wisin también Que se escuchen Las 15.000 personas En este momento Porque La Quinta Vergara Te premia Con gaviota de plata Para Carlos Vives Y así con esta energía La fiesta continúa Con Carlos Carlos Vives Tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo por aquí Tengo un amigo por aquí Que me ayudó mucho Tengo un amigo por aquí Que me ayudó mucho Ahí está Te estoy viendo Esto es para ti Y para mí Míralo 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 Gracias amor Míralo 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 Puedo roncar por el Guayán Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser fiel chofer Todo lo que te imaginas puedo ser Y el que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedar que a tu lado Seré bendecido por tu amor Por eso no quiero Dejar mi pasado Que venga contigo Y mira en tus brazos Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar con tu perdón Y yo puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en el ciclo de la unión Puedo ser fiel chofer Y el que por tu amor volví a nacer Y el que por tu amor volví a nacer Y el que por tu amor volví a nacer Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas contigo, vivir en tus brazos de amor Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas contigo, vivir en tus brazos de amor Por eso yo quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas contigo, vivir en tus brazos de amor Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol Yo puedo tantas cosas en mi vida Piña, piña Por tu amor Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas contigo, vivir en tus brazos de amor Por eso yo quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas contigo, vivir en tus brazos de amor Por eso yo quiero Estamos en los teclados, el maestro Carlos Iván Medina Este bombardino, este trombón de oros, el maestro Ramón Benítez de Cinceleco de Medellín la señorita Isa Mosquera de Ibagué la señora Melissa Mejía Flomin el niño, la gaita es el maestro Tato Marenco Eder Bolo en la bacharaca Alfredo Rosado en la caja Dani Cabo, guitarra y voz en la batería el maestro Pablo Bernal Darwin Scorcia, percusión, clarinete Daniel Cadena en la guitarra eléctrica y nuestro director musical el maestro Luis Ángel el Papa Pastor en el bajo Quiero casarme contigo quedarme a tu lado seré bendecido por tu amor por eso yo quiero dejar mi pasado que venga contigo por tu amor por eso yo quiero casarme contigo quedarme a tu lado seré bendecido por tu amor por eso yo quiero dejar mi pasado que venga contigo por tu amor por tu amor por eso yo quiero que venga contigo que venga contigo por tu amor que venga contigo que venga contigo por tu amor que venga contigo que venga contigo que venga contigo por tu amor que venga contigo que venga contigo por tu amor que venga contigo que venga contigo que venga contigo por tu amor nada voy a hacer rebujando rebujando en las heridas del pasado no voy a perder yo no quiero ser un tipo de otro lado a mi manera a mi manera descomplicado tengo una bici que me llevo a todos lados un pa llenando desesperado una cantica que yo guardo donde te escribí que yo guardo donde te escribí que yo guardo que yo guardo que yo guardo que yo guardo donde te escribí que yo soy que te quiero tanto y cerrando hasta mi corazón batiendo por mi 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 ero puedo ser feliz a caminando relajado entre la gente yo te quiero así me gusta porque eres diferente a mi manera despertado en una bici que me llevo a todos lados Un vallenato, desesperado Una carnita que yo guardo donde te escribí Que ese rato está mi corazón Y se rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Que ese rato está mi corazón Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti Y es la pajolita la que gana las hojas Mueven su cadera como un bote en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y su cabello largo está en un sol que te adora Le gusta que le diga la niña a la lora Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa y que no pasen las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta Quiero que juntos recorramos esta zona Desde el Palmar, hasta la hermosa Lleva, llévame tu bicicleta Pa' que juguemos boda trapo y en chancleta Y si a mi pique tú le muestras una irona Después no querrá y se va a hacer tumba A mi manera es complicado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Me cerrando hasta mi corazón Compriendo por ti, compriendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Me cerrando hasta mi corazón Compriendo por ti, compriendo por ti Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Y si a mi pique tú le muestras una irona Después no querrá y se va a Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Y si a mi pique tú le muestras una irona Después no querrá y se va a Barcelona Oye, me cali, cali, cali Que ya te vi, ya te vi Un vallenato, feliz cumpleaños Un vallenato, feliz cumpleaños Un vallenato, un vallenato, un vallenato Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Me cerrando hasta mi corazón Compriendo por ti, compriendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que se va a Barcelona Que te sueñe que te quiero tanto Lleva, llévame tu bicicleta Oye, mi piano, mi piano, mi penicleta Y si a mi pique tú le muestras una irona Si a mi pique tú le muestras una aurora Lleva, llévame tu bicicleta Oye, mi piano, mi piano, mi piano, mi penicleta Y si a mi pique tú le muestras una irona ¡No te pierdas, no te pierdas! Yo les dije que tenía más regalos para ustedes esta noche Regalitos que he traído de Colombia, la Cuenca del Caribe, la Isla del Encanto Pero yo sé que esta canción les va a gustar mucho Y con él, con esa canción va a parecer un nuevo regalo para ustedes Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como vallenato de esos viejos que no buscaban Sé que sientes mariposa Yo también sentí su bala Déjame robarte un beso que te enamore y no te vaya Déjame robarte un beso que te enamore y no te vaya Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que por un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como vallenato de esos viejos que no buscaban Sé que sientes mariposa Tú también sentí sus alas Déjame robarte un beso que me enamore y no te vaya Déjame robarte un beso que me enamore y no te vaya Tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no se quede así Y si no te gusta que yo te canto así Que tú te molestes ya me lo te agoré No sé que tú te quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no se quede así Déjame rúbarte un beso que me te gastarás Y un par de un beso que te gustarás Y te gustarás, te gustarás Y te gustarás, te gustarás Déjame rúbarte un beso que te enamoré Y si no te vale Déjame rúbarte un beso que me te gastarás Y como un pañanato de esos viejos que no duplás Y te gustarás, te gustarás Yo también sentí sus alas Déjame rúbarte un beso que me te enamoré Y me ganas Déjame rúbarte un beso que me te gastarás Y te gustarás, te gustarás Y te gustarás, te gustarás Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Y tú no te vayas Diversidad, integración Sebastián vuelve, te llama Carlos Esta es la fiesta de todos La Quinta Vergara, América Latina Son un carnaval con un artista como Carlos Vives Como tú Sebastián Artistas que dejan su corazón sobre este escenario Que logran ser uno con este público que nos une a todos Este público nos admira Los quiere y los aplaude así Carlos, tengo que decirte algo todo esto Eres tan tan generoso, yo no sé si lo vieron en la Quinta Vergara o no Pero regalaste tu gaviota de plata a un fan que representa a cada una de las 15 mil personas que se encuentran en esta Quinta Vergara Y la Quinta te lo aplaude Lee tu generosidad Aquí está Carlos Vives Aquí está Carlos Vives Les ha traído algo, les ha traído algo de tu café, de tu Colombia, de tus colores De tu sabor, de tu alegría Y en nombre de todos Y de todo este público que representa esta Nueva América Porque cuando bailan ahí Porque cuando bailan ahí, con los gente de zona Con los Sayonilenos Con los Yatra Con todos los artistas Y con toda la Quinta Y con toda la Quinta Nos hacemos uno Esta noche hay Esta noche hay Gaviota de oro para Carlos Vives Para Chokin Para Sebastián Muchas gracias Yo te lo entrego Yo te lo entrego Un beso de parte de todas las mujeres de acá de la Quinta Vergara Gracias Rafa, gracias Carlos Feliz cumpleaños nuevamente Sí, muchas gracias Felicidad Qué saludo Carolina Si me aproveché la verdad No, mi hermoso, si lo comparto con todos los artistas que están aquí Todas las estrellas que están aquí que han bailado con nosotros Esta noche Monstruos, gracias Gracias gente Gracias 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 para mi país Para mi hijo Pedro Para Carlos, para Lucía, para Elena que me están viendo a través de la televisión Para ellos que los amo Que no estoy esta noche en casa Porque estoy con mis hermanos chilenos Los quiero y muchas gracias Gracias por la oportunidad Gracias 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 Arriba Gracias 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 Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero hacia mi vida porque es sin tu amor yo te quiero yo te quiero solo te quiero Bueno, parece que ya, parece que ahora sí ya se acabó, sí, no, 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 es que tenemos dos estrellas, super estrellas que ya están listas para cantar, así, ya se están preparando, tenemos dos estrellas allá y dice ¿Qué le parece si? A mí me dijeron que Chile se bailaba salsa, mucho Tú tienes la llave, tú tienes la llave, tú tienes la llave de mi corazón Tú tienes la llave, tú tienes la llave de mi corazón Tú tienes la llave, tú tienes la llave de mi corazón Tú tienes la llave, tú tienes la llave de mi corazón Tú tienes la llave de mi corazón Tú tienes la llave, tú tienes la llave, tú tienes la llave de mi corazón Tú tienes la llave de mi corazón De mi carro ya sabe el confort Tienes la llave en mi corazón De mi carro ya sabe el confort Baila la E, la la E, baila la E Baila la E, baila la E, baila la E Baila la E, baila la E, baila la E Baila la E, baila la E, baila la E Baila la E, baila la E, baila la E 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 Baila la E, baila la E, baila la E 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! ¡Pura sabrosura es Colombia! ¡Gracias! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Te llevaste todo Carlos y nos dejaste lleno de fiestas de música y con una onda tan especial como la tuya como es la de la integración ese tema que te importa que te interesa ya viene otra colombiana Así es, empezamos a prepararnos porque queda mucha noche todavía este día sábado Queda más de Carlos Vives Porque nos va a seguir emocionando por supuesto Y entregando todo lo que él vivió acá sobre este escenario Con Karola Mestrovich y Andrés Cañulev en el backstage de Vigna 2018 Vamos y volvemos con Alejandra Escarate, otra colombiana ¡Prepárate con la Escarate! ¡Gracias!